Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial donde os voy a enseñar a tocar con el piano el preludio número 1 en Do Mayor de Bach, que es un clásico del piano que suena así etc. Lo vamos a ir aprendiendo poquito a poco por sistemas y lo vamos a ir haciendo con las dos manos a la vez deciros que es bastante sencillito de trabajar, es una versión bastante sencillita entonces no os va a llevar mucho tiempo como a lo mejor otros tutoriales que tengo publicados que son más difíciles este es bastante facilito, si estáis empezando creo que es una buena obra para comenzar a tocar el piano entonces vamos a irnos, lo vamos a ir viendo por sistemas y por compases, lo vamos a ir fragmentando poquito a poco primer compás, esto es el Do central y aquí es donde va a empezar la mano izquierda con el dedo 2 vamos a hacer Do Mi y el Mi le vamos a dejar tenido, aunque luego todo esto con el pedal si luego le ponéis pedal se va a quedar tenido, os recomiendo que en la versión original las dos notas que hace la izquierda siempre al principio de cada compás se quedan pegadas el Do Mi en este caso se quedarían hasta el final de compás pegadas nosotros las vamos estudiando dejándolas las dos pegadas pero si os es complicado, luego cuando le pongáis pedal el pedal derecho, como veis, lo que hace es como si quedaran tenidas pero bueno, yo igualmente las dejaré tenidas como en la versión original entonces empezamos haciendo Do Mi con mano izquierda y entra a la derecha haciendo Sol Do Mi, Sol Do Mi Do Mi, Sol Do Mi, Sol Do Mi compás 2 igual al 1 Do Mi, Sol Do Mi, Sol Do Mi compás 3 igual al 3 compás 3 compás 4 igual al 3 compás 5 compás 6 igual al 5 compás 7 Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi Compás 8 igual al 7 Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi Compás 9 Do, Mi, La, Mi, La, La, Mi, La Compás 10 igual al 9 Do, Mi, La, Mi, La, La, Mi, La Compás 11 Do, Re, Fa sostenido, La, Re, Fa, La, Re Do, Re, Fa, La, Re, Fa, La, Re Si os dais cuenta van en grupos de dos compases en dos compases El 1 y el 2 iguales, el 3 y el 4 iguales, el 5 y 6 iguales, el 7 y 8 y así sucesivamente Vamos al 13 13, Si, Re con 3, 1 en izquierda y derecha Sol, Re, Sol, Sol, Re, Sol Compás 14, igual Si, Re, Sol, Re, Sol, Sol, Re, Sol Compás 15, Si, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do Si, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do Esta es la hoja 1 Voy a hacer los 4 sistemas seguidos, un poquito lentos Y vamos repasándolo ya todo del tirón Empezamos desde el 1 Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi Do, Re, La, Re, Fa, La, Re, Fa Compás 5, Si, Re, Sol, Re, Fa, Sol, Re, Fa Si, Re, Sol, Re, Fa, Sol, Re, Fa Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi Compás 9, Do, Mi, La, Mi, La, La, Mi, La Do, mi, la, mi, la, la, mi, la Do, re, fa, sostenido, la, re, fa, sostenido, la, re Do, re, fa, sostenido, la, re, fa, sostenido, la, re Compás trece Si, re, sol, re, sol, sol, re, sol Si, re, sol, re, sol, sol, re, sol Si, do, mi, sol, do, mi, sol, do Si, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do Esta sería la hoja 1 Vamos a pasar a la hoja 2 Y vamos a ir también compás por compás, poquito a poco Compás 17 La, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do La, Do, compás 18 es igual al 17 Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do Ahora en el compás 19 la mano izquierda por primera vez da un saltito Y nos vamos a Re, La Y la derecha en el compás 19 Re, Fa, Sostenido, Do, Re, Fa, Sostenido, Do Compás 20 igual al 19 Re, La, Re, Fa, Sostenido, Do, Re, Fa, Sostenido, Do Compás 21 Izquierda, Sol, Si Derecha, Re, Sol, Si Re, Sol, Si Compás 22 igual al 21 Sol, Si, Re, Sol, Si Re, Sol, Si Compás 23 Dedo 2 de la izquierda a Sol Dedo 1 al Si bemol Sol, Si bemol Y derecha Mi, Sol, Do, Sostenido Mi, Sol, Do, Sostenido Compás 24 igual al 23 Sol, Si bemol Mi, Sol, Do, Sostenido Mi, Sol, Do, Sostenido Compás 25 Izquierda, Fa, La Derecha Re, La, Re, Re, La, Re Compás 26 igual al 25 Fa, La, Re, La, Re, Re, La, Re Compás 27 Mano izquierda Dedo 2 a Fa Dedo 1 a La bemol Derecha Re, Fa, Si Re, Fa, Si Compás 28 igual al 27 Fa, La bemol Re, Fa, Si Re, Fa, Si Compás 29 Izquierda Mi, Sol Derecha Do, Sol, Do Do, Sol, Do Compás 30 igual al 29 Mi, Sol Do, Sol, Do Do, Sol, Do Compás 31 La izquierda De Do 2 a Mi De Do 1 a Fa Mi, Fa Mi, Fa La, Do, Fa La, Do, Fa Compás 32 igual al 31 Mi, Fa La, Do, Fa La, Do, Fa Compás 33 Izquierda Re, Fa Derecha La, Do, Fa La, Do, Fa Compás 34 igual al 33 Re, Fa La, Do, Fa La, Do, Fa Y ahora voy a hacer la hoja 2 toda seguida La, Do Eran las dos primeras notas de la izquierda Mi, Sol, Do Las primeras de la derecha A por ello 17 La, Do, Mi, Sol, Do Mi, Sol, Do La, Do, Mi, Sol, Do Mi, Sol, Do Mi, Sol, Do Do sostenido, Mi, Sol, Do sostenido Sol, Si bemol, Mi, Sol Do sostenido, Mi, Sol, Do sostenido Fa, La, Re La, Re Re, La, Re Fa, La, Re La, Re Re, La, Re Vamos al 27 Fa, La bemol Re, Fa, Si Re, Fa, Si Fa, La bemol Re, Fa, Si Re, Fa, Si Mi, Sol, Do Sol, Do Do, Sol, Do Mi, Sol, Do Sol, Do Do, Sol, Do Llegamos al último sistema Mi, Fa, La, Do Fa, La, Do Fa Mi, Fa, La, Do Fa, La, Do Fa Re, Fa La, Do Fa La, Do Fa Re, Fa La, Do Fa La, Do Fa Bien Vamos a pasar a la hoja 3 Y fijaros que la mano izquierda se había quedado aquí Y ahora tenemos que saltar para ir a este Sol Y hacer Sol, Re Y la mano derecha En este Sol Hará Sol, Si, Fa Sol, Si, Fa Compás 35 Sol Fijaros que el Do central es este O sea, estamos con las manos bastante más a la izquierda de lo que es el centro del piano Vale Compás 35 Mano izquierda Sol, Re Derecha Sol, Si Fa Sol, Si Fa Compás 36 Igual al 35 Sol, Re Sol, Si Fa Sol, Si Fa Compás 37 Izquierda Do, Mi Derecha Sol, Do, Mi Sol, Do, Mi Compás 38 Igual al 37 Do, Mi Sol, Do, Mi Sol, Do, Mi Compás 39 Do, Sol Y derecha Si bemol, Do, Mi Si bemol, Do, Mi Compás 40 Igual al 39 Do, Sol Si bemol, Si bemol, Do, Mi Si bemol, Do, Mi Y ahora nos vamos a hacer la octava de 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 la octava Fa sostenido esta de aquí Fa sostenido Do con izquierda y derecha La Do Mi Bemol La Do Mi Bemol compás 44 igual al 43 Fa sostenido Do La Do Mi Bemol La Do Mi Bemol compás 45 izquierda La Bemol Fa y derecha Si Do Re Si Do Re compás 46 igual al 45 La Bemol Fa Si Do Re Si Do Re compás 47 otra vez la octava ahora hace una séptima Sol con el dedo 5 Fa esto es una séptima con el dedo 1 compás 47 izquierda Sol Fa derecha Sol Si Re Sol Si Re compás 48 igual al 47 Sol Fa con izquierda derecha Sol Si Re Sol Si Re compás 49 izquierda hace Sol Mi Sol Do Mi Sol Do Mi Sol Do Mi compás 50 igual al 49 Sol Mi Sol Do Mi Sol Do Mi compás 51 izquierda Sol Re derecha Sol Do Fa Sol Do Fa compás 52 igual al 51 Sol Re en izquierda y derecha Sol Do Fa Sol Do Fa y siguiente compás Sol Re y derecha Sol Si Fa Sol Si Fa hasta aquí llega la hoja 2 voy a volver a hacerla ya toda seguida para que veáis cómo queda el resultado empieza Sol Re compás 35 la mano izquierda y la derecha Sol Si Fa vale vamos a por ello desde el compás 35 hasta el final de la hoja 2 Sol Re Sol Si Fa Sol Si Fa Sol Re Sol Si Fa Sol Si Fa Do Mi Sol Do Mi Sol Do Mi Do Mi Sol Do Mi Sol Do Mi Do Sol Si Bemol Do Mi Si Bemol Do Mi Do Sol Si Bemol Do Mi Si Bemol Do Mi octava de Fa La Do Mi La Do Mi Fa Fa La Do Mi La Do Mi Fa sostenido Do La Do Mi Bemol La Do Mi Bemol Fa sostenido Do La, do, mi bemol, la, do, mi bemol La bemol, fa, si, do, re, si, do, re Llegamos al cuarenta y seis La bemol, fa, si, do, re, si, do, re Sol, fa, sol, si, re, sol, si, re Sol, fa, sol, si, re, sol, si, re Sol, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Re, Sol, Do, Fa, Sol, Do, Fa, Sol, Re, Sol, Do, Fa, Sol, Do, Fa. Y el último, Sol, Re, Sol, Si, Fa, Sol, Si, Fa. Y vamos ya por la última hoja, que es la hoja 4 Vamos a empezar en el compás 54 Mano izquierda empieza haciendo Sol Re Y mano derecha Sol Si Fa Es decir, igual al compás 53 Sol Re, Sol Si Fa, Sol Si Fa Compás 55, Sol con el 5, Mi bemol con el 2 Y derecha, La, Do, Fa sostenido, La, Do, Fa sostenido Compás 56, igual al 55 Sol Mi bemol, La, Do, Fa sostenido, La, Do, Fa sostenido 57, izquierda hace Sol Mi Derecha, Sol, Do, Sol, 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 Do, Sol Compás 58, igual al 57 Sol Mi, Sol, Do, Sol, 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 Do, Sol Ahora aquí tenemos que cambiar la digitación Y en el compás 59, la mano izquierda va a hacer Sol Re Pero con 3, 1 Sol Re, compás 59 Y derecha, Sol, Do, Fa, Sol, Do, Fa Compás 60, igual al 59 Sol Re, derecha, Sol, Do, Fa, Sol, Do, Fa Compás 61, Sol, Re con izquierda Sol, Si, Fa, Sol, Si, Fa Compás 62, Sol, Re, igual al 61 Sol, Si, Fa, Sol, Si, Fa Compás 63, aquí hacemos la octava de Do Se ha cortado, se ha cortado un poco la cámara Pero bueno, Do, Do, vale Hacéis Do, Do, con izquierda En el compás 63 Y la derecha, Sol, Si, Bemol, Mi Sol, Si, Bemol, Mi Compás 64, igual al 63 Do, Do, la octava de Do Con izquierda, Sol, Si, Bemol, Mi Sol, Si, Bemol, Mi Compás 65, la izquierda hace la octava de Do Y la derecha Fa, La, Do, Fa, Do, La Compás 66, la izquierda no hace nada porque viene ligada Es decir, la dejaremos pulsada Y en el compás 66, el de Do 5 a Do central Para hacer Do, La, Fa, La, Fa, Re, Fa, Re Vuelvo, 65 y 66 Entre izquierda haciendo la octava de Do Derecha, Fa, La, Do, Fa, Do, La De Do 5 a Do central Do, La, Fa, La, Fa, Re, Fa, Re Compás 67 y 68 Esta vez la izquierda hace Do, Si Se quedará también así pulsado Tanto el 67 como el 68 Y la derecha se va aquí, clave de Sol Y hace Sol, Si, Re, Fa, Re, Si De Do 5 a Re Re, Si, Sol, Si, Re, Fa, Mi, Re Vuelvo a repetir 67 y 68 Izquierda hace Do, Si, Derecha Sol, Si, Re, Fa, Re, Si De Do 5 a Re Re, Si, Sol, Si, Re, Fa, Mi, Re Y el acorde final Vale, el acorde final es la octava de Do en izquierda Y Mi, Sol, Do en derecha Y para terminar voy a hacer la hoja 4 Toda consecutiva Y os voy diciendo el nombre de las notas para que lo podáis ir siguiendo Compás 54 hasta el final Por cierto, fijaros que en el compás 68 he puesto ahí RIT Esto es RIT, tardando Significa que según vayamos llegando al final Hay que reducir de manera progresiva la velocidad Para darle un toque interpretativo de finalidad Mucho más destacado Si vamos cada vez más lento Ahora lo veréis como va quedando mucho mejor Vamos al compás 54 Sol, Re, Sol, Si, Fa, Sol, Si, Fa Sol, Mi bemol, La, Do, Fa sostenido La, Do, Fa sostenido Sol, Mi bemol, La, Do, Fa sostenido La, Do, Fa sostenido Sol, Mi, Sol, Do, Sol Sol, Do, Sol Sol, Mi, Sol, Do, Sol Sol, Do, Sol Sol, Re, Sol, Do, Fa Sol, Do, Fa Sol, Re, Sol, Do, Fa Sol, Do, Fa Sol, Re, Sol, Si, Fa Sol, Si, Fa Sol, Re, Sol, Si, Fa Sol, Si, Fa Do, do, sol, si, mi bemol, sol, perdón, sol, si bemol, mi, sol, si bemol, mi, do, do, sol, si bemol, mi, sol, si bemol, mi Y llegamos al 65 Do, do, fa, la, do, fa, do, la, do, la, fa, la, fa, re, fa, re, do, si, sol, si, re, fa, re, si, re Y el ritardando sol, si, re, fa, mi, re y acorde final Bueno, espero que os haya gustado este tutorial Véis que es una canción bastante más facilita que otras que hemos visto Si os ha gustado, ya sabéis, darle al like, compartir, suscribiros, comentarme Cualquier duda que tengáis podéis escribirme Os ayudaré con las dudas que tengáis en la medida que sea posible, todo lo rápido que pueda Y no os olvidéis de visitar mi página web, Aprender Música Online Donde podéis hacer cursos de lenguaje musical, de solfeo, para aprender música de manera autodidacta En vuestra casa, son clases grabadas que podéis ver y avanzar cuando queráis, a vuestro ritmo Y podéis concertar también tutorías conmigo para que os eche una mano con todas vuestras dudas Gracias por la visualización y hasta el siguiente tutorial Gracias por ver el video